En los últimos días se hizo una nueva recolección de basuras en el Páramo del Sol, actividad que permitió la disposición final adecuada de por lo menos 700 kilos de residuos sólidos. La iniciativa concertada en la Mesa Ambiental contó con la participación de la Administración Municipal a través de la UMATA, Corpo Urabá, algunos ambientalistas y el apoyo de los bomberos. Lo realmente triste de esta jornada es que no va ni un año desde la última jornada de recolección de residuos sólidos que se realizó en el Páramo y encontramos casi la misma cantidad de residuos que habíamos bajado en el mes de diciembre. O sea, más o menos entre 600, 700 kilos de residuos sólidos. La mayoría de ellos guías del Páramo del Sol porque la idea era concientizarlo sobre el tema, no solo recoger las basuras y ya la actividad empezó, era el 27 al 29 de octubre. Durante esta jornada se pudo evidenciar una problemática bastante grave, el turismo desbordado, sin control e irresponsable que se está haciendo en este importante ecosistema. La invitación es a leer el acuerdo 022 del 27 de noviembre del 2013, creado por el Consejo Municipal, que se trata del reglamento al ingreso al Páramo del Sol, que es muy importante tenerlo en cuenta, porque todo el mundo sube así desordenadamente, haciendo un ecoturismo que no tiene nada que ver con ecoturismo, porque simplemente se suena a dejar la basura. Para nosotros es importante la jornada, no es tanto el acto de que nosotros estamos recogiendo la basura, sino de que estamos generando una semilla de conciencia en las personas para que conservemos el Páramo, que la verdad es muy importante tanto para nosotros como para todo el resto del ecosistema. Sabemos que para hablar de una solución tenemos que hablar de recursos, de recursos tanto humanos como logísticos como financieros, y eso es lo que va a haber que buscar entre todos, para ver cómo se hace el manejo de esa situación en el Páramo, y se controla definitivamente esto que si no tomamos cartas en el asunto rápidamente, se nos puede esbordar totalmente. Para resaltar la labor altruista de algunos urraños que buscan la conservación del medio ambiente, como también el compromiso de las entidades e instituciones, por evaluar el poco sentido de pertenencia de los que suben a este santuario, y la necesidad inmediata de hacer cumplir las políticas de conservación que hay para el Páramo del Sol. ¡Hoy más que nunca protegamos el Páramo del Sol!